La idea es que este sea un ámbito de debate, de charla, de intercambio de opinión incluso y bueno, no soy la única persona invitada, yo en mi condición de expresidente de Tribunal Cuenta la idea es transmitir aquella experiencia, transmitir también algunos conceptos que jurídicamente son válidos, normativamente son válidos y también está el doctor Horacio Parnassetti que cumplió la misma función mía a nivel nacional en la Auditoría General de la Nación. Este es un poco, digamos, el semblante de la charla, de la desertación que está prevista para hoy. Bueno, las autoridades de Tribunal Cuenta son designadas de acuerdo a lo que dice la Constitución de la provincia de Catamarca la Constitución lo que prevé es la designación de un presidente que tiene que tener el título de abogado y dos contadores que son los que cumplen la función de vocales, son tres las autoridades del tribunal la máxima autoridad, llamémosle administrativa, es el presidente, pero en realidad es un organismo colegiado donde los tres tienen que definir, digamos, cada una de las cuestiones que se le traen a resolución y obviamente se hacen por mayoría o unanimidad. No es una obligación que sea de la oposición el presidente porque no está fijado en la Constitución a diferencia de lo que sucede en la Auditoría General de la Nación que allí debe ser el presidente elegido por la oposición. Entonces esto es una facultad, por ejemplo, hoy en día del gobernador Jalil de designar a quien él cree conveniente en este cargo. Sí, 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 exactamente, las facultades desde el punto de vista legal son esas. Tal vez lo que uno puede observar como llamativo es que la persona que va a designado, en realidad, que la ha designado en comisión porque todavía no ha recibido el acuerdo, ha sido designada, digamos, como alguien que era partícipe, digamos, a la gestión de él. En el caso del Tribunal de Cuentas tiene acordadas que establecen claramente qué personas están exentas de esa fiscalización, en particular el gobernador, pero no los ministros. Entonces fíjese que puede darse la paradoja de que el nuevo ministro, perdón, el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas tenga que analizar cuentas que le son propias, tomando en cuenta que además otro miembro del tribunal también es un exministro de Hacienda de la misma gestión. La verdad que no resulta a simple vista saludable esta cuestión. ¿Tiene una opinión formada sobre la designación de Moreno o lo que ya fue anteriormente la designación de Bellis en el Tribunal de Cuentas? Bueno, en los dos casos le caben exactamente las mismas reglas generales. Fíjese que en el caso del ministro de Gobierno, que es el caso del doctor Moreno, necesariamente va a tener que analizar el Tribunal de Cuentas, la gestión de él, porque además todavía está en ejercicio, digamos, va a estar en ejercicio la función. No se olvide que la gestión de Gobernador Jalí está por la mitad, no sé qué falta, la otra mitad de la gestión, y donde además el ministro de Gobierno ha tenido también un manejo de recursos muy importante porque son los encargados de transferir eventualmente dinero a los municipios, con lo cual, digamos, es bastante complejo esta cuestión. Y lo que sí yo observo como llamativo es que ha sido designado en comisión cuando en realidad la Constitución expresamente establece que para designar a un funcionario en comisión es cuando las cámaras están en receso. Y en este momento las cámaras no están en receso. Para mí es irregular la designación en comisión del actual presidente, me parece que hay un exceso por parte del Gobernador y que no debió haberse cumplido de esa manera. En todo caso, esperar que reciba el acuerdo del Senado.